Hasta el 30 de junio de 2024, en Nicaragua existían 147 personas presas políticas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De ellos, se han logrado identificar que al menos 36 son padres o madres de menores de edad. La Unidad de Defensa Jurídica analizó la situación de 37 menores de edad de los 69 casos totales y encontró serias repercusiones en las vidas de estos niños y niñas, que van desde el aumento de la pobreza, la estigmatización, el trabajo infantil, drogadicción y problemas de salud mental. Hablamos con Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica para comentar los principales hallazgos del informe presentado esta semana y también con Tamara Dávila y Miguel Mendoza, ambos excarcelados políticos desterrados y despojados de su nacionalidad, cuyas hijas menores de edad también sufrieron el encarcelamiento injusto de sus padres. Veamos lo que nos dijeron. Gracias, Tamara, Miguel, Alexandra, por esta entrevista. Alexandra, me gustaría que habláramos primero acerca de los hallazgos más relevantes de este informe. ¿Cómo eran las vidas de la mayoría de estos niños y niñas nicaragüenses y cómo les impacta el encarcelamiento arbitrario de sus papás por motivos políticos? En principio hay niños y niñas que convivían con sus padres y con sus madres hasta antes de su captura. Algunos han quedado al cuido de sus abuelas o abuelos. Definitivamente estamos con una niñez privada de gozar el crecimiento y la educación a partir de la convivencia con sus progenitores. ¿Cómo era? Probablemente con mejores condiciones económicas porque estamos claros pues que las personas que faltan en los hogares generalmente son los proveedores de hogares o las proveedoras de hogares. Hemos visto incluso que han tenido que abandonar los estudios. Entonces vemos niños que antes estaban acostumbrados a estar en un sistema educativo, compartir con sus compañeritos, tener otro tipo de preocupaciones pues que corresponden a sus edades. Y ahora son niños que están pensando en sus padres que están en cárceles, que están pensando en generar otros ingresos para poder sostener un hogar. Y también pues en su día a día y la infelicidad pues que le ha generado estar sin sus padres o sus madres. El informe señala que los hijos menores de edad de presos y presas políticas viven una orfandad forzada. ¿Qué implicaciones tiene esto en sus vidas? Bueno, la orfandad forzada, como te decía, es a partir de la ausencia de los progenitores, pero también va más allá pues del hogar, sino también trasciende a sus entornos escolares. O sea, ellos sufren bullying en sus centros educativos. Muchos de los casos no gozan de un estatus económico en el cual puedan contar con educación privada. Por lo tanto, están también teniendo pues que lidiar con el sistema público de educación. Hemos visto pues como la política implementada pues por el gobierno ha permeado pues la educación en discursos políticos. Y justamente por ahí también vienen un sinnúmero pues de acciones en contra de ellos, pues ya sea por los mismos profesores, porque lo estigmatizan por ser hijos de padres presos políticos o madres presas políticas, o porque sus mismos compañeritos los catalogan como hijos de delincuentes, porque este es el discurso gubernamental que se ha implementado a partir pues de las personas presas políticas. Niños que han tenido que iniciar su vida laboral desde corta edad para poder ayudar a sustentar un hogar en el cual se ha mermado la economía a partir de la privación de libertad. Hay casos también de drogadicción, leía en el informe, casos de, bueno, personas que, niños, niñas con pensamientos suicidas y o con otro tipo de problemas psicológicos. Por supuesto, hemos visto desde el 2018 cómo los niños han sido sometidos a la violencia estatal, porque las detenciones se dan bajo un gran aparataje policial, con mucha violencia, con mucho, con todas las familias presentes, los allanamientos son violentos. Entonces vemos a una niñez afectada, pues es que le han quitado incluso sus recuerdos familiares, hasta los juguetes se les han llevado. Cuando un día están con su padre y con su madre y el otro día llega la policía y bajo amplia violencia se lo llevan, no lo vuelven a ver. O sea, hay una sustracción de sus referentes progenitores que les afecta demasiado. O sea, ellos dejan de gozar del cariño familiar, son sometidos a visitarlos ahora en un centro penitenciario en el que no pueden verlos fácilmente. En muchos de los casos solo los ven a través de un vidrio y no los pueden abrazar. Y por lo tanto, pues eso le genera una gran cantidad de afectaciones. Pues como decía el informe, al menos la mitad llora todas las noches esperando pues volver a reencontrarse con su papa o con su mama. Y en otros casos también se ha visto el incremento de una necesidad de atención psicológica que sus economías no necesariamente la pueden proveer todo el tiempo. En algunos casos, por lo menos en uno de los casos que vimos, nosotros logramos estudiar solamente 37 niños de una población de 36 padres. O sea, imagínate en 140 y 151 personas que hoy se encuentran en cárcel, cuántos niños y niñas están siendo afectados. Y entonces nosotros encontramos solo uno de los casos en que toda esta afectación conllevó pues a un abuso de drogas. Tamara, Miguel, ustedes y sus familias han experimentado en carne propia esta situación. ¿Qué es lo que más le ha impactado de los hallazgos de este informe, Tamara? Es sumamente doloroso imaginar a esos niños y esas niñas y a esos padres y a esas madres que están encarceladas injustamente. Unas penas impuestas espuriamente que se extienden a estos niños y a estas niñas. Y eso es lo valioso de esta investigación. Y yo quiero agradecer a la UDJ por ella, porque es darle una voz a esos niños y esas niñas. Yo estuve presa 20 meses, igual que Miguel, y mis derechos fueron violentados. Y yo voy a asumir eso frente al Estado nicaragüense. Pero mi hija también tendrá que hacerlo en su momento y decidir cómo hacerlo. Por eso es tan importante que estos esfuerzos investigativos estén por escrito, estén documentados, porque las violaciones a los derechos humanos de este régimen se están extendiendo a niños y niñas que deberían de estar siendo amparados por el Estado. Lo que más me ha impactado, digamos, es todo el continuo. Es decir, cómo ese sufrimiento de esos padres y esas madres se extiende a estos niños y a estas niñas. No es solamente el momento de la detención, no es solamente el momento de las visitas. Es el día a día. Unos niños y unas niñas que están injustamente sin sus padres y sus madres y que además son sometidos. Todos los días. Durante dure el cautiverio de esos padres y esas madres a unas condiciones sociales, económicas, están súper bien descritas en el informe, que son de tortura. Miguel, en tu caso, ¿qué fue lo que más te movió de todo esto que ha descrito Alexandra? Viendo los dibujos de los niños, recordé lo que hacía mi hija Alejandra y además los poemas, el trabajo psicológico que se debía hacer con ellos porque los afecta muchísimo. Y siempre repetimos que uno no está preso solo. Te tienen preso a vos, te tienen preso a tu familia, a tu entorno, que sufre. Quizá la gente que está afuera sufre más que el que está adentro por la angustia, por creer que lo están maltratando, pero un vacío que están dejando. Yo, leyendo los relatos de los niños, pues me identifiqué plenamente con ellos y el trabajo infantil, que es algo que no vivió mi hija, debe ser duro. El bullying que reciben. Estos niños dejan sus colegios. Estos niños se van al trabajo a reforzar el mantener el hogar. Y esto indica el nivel de perversidad de una dictadura que arrastra a todo el mundo y que no le interesa el daño. Afortunadamente a mí, y es distinto a lo que pasó con Tamara, a mí me capturaron fuera. A mí me capturaron, pues no en mi casa, porque cuando me avisan, yo me voy precisamente para evitarle un golpe a mi hija. Y cuando llegan con el allanamiento, ella está dormida. Y al menos los guardias respetaron. Mi hija supo que yo estaba detenido como a los dos meses, cuando le revelaron todo lo que estaba pasando. Y yo me transporto en el golpe emocional de estos niños, porque leyendo los relatos, vieron cómo golpeaban a su padre, cómo se le llevaban sus juguetes. Esto es duro. Me sentí identificado y siento un dolor tremendo. Y es lo que nosotros, todos nosotros deberíamos estar enfocados. En ayudarles a todos los presos políticos y a su familia. La carga, tres mil y pico de Córdobas en paquetería. Ese informe de la Unidad de Defensa Jurídica, a mí, a mí en lo personal, me golpeó mucho. Tamara Miguel, ya mencionaba que en el caso tuyo, pues sí hubo esa escena muy violenta en contra tuya, que fue presenciada por tu hija. Y después de eso, además, la separación, el no poder verse. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de reencontrarse después de ese episodio tan difícil? Y además, si pudieras y quisieras compartir un poco sobre las secuelas que deja este tipo de situaciones. El informe es devastador en el sentido de cómo un alto porcentaje de los niños de la muestra, del estudio, presenciaron el allanamiento y la detención de sus progenitores. En mi caso, mi hija estaba en la casa, pero rápidamente fue llevada a un cuarto, pero sabía lo que estaba pasando. Los efectos también son descritos en el informe. La ansiedad que se vive por la separación, por la inestabilidad, por el cambio en la reestructura familiar, ya no está tu mamá o tu papá o ambos, en algunos casos, ambos detenidos. Ya no solamente tenés que preocuparte por cómo está tu familiar, sino es qué va a pasar conmigo, con mi seguridad, con mi escuela. Esos son los pensamientos que pasan por esos niños y esas niñas y se reflejan en los dibujos que ellos hacen. Y que además han estudiado los psicólogos y que muestran en el informe síntomas de ansiedad extrema. Mi hija todavía hasta hace seis meses seguía presentando signos de ansiedad visibles. Esto de, hablaba y le hacía así para poder respirar. Hay 26 mujeres presas políticas, 25 mujeres presas políticas, Cindy, y la mayoría de ellas son madres, algunas en condiciones de aislamiento. Es decir, son unos mecanismos de tortura que no son casuales. Y esa es la crueldad de esta dictadura, que son planificados con alevosía y ventaja y que además se extiende después del encarcelamiento. Las secuelas se extienden a lo largo del tiempo y tienen que haber en la Nicaragua del mañana porque los 150 o más presos y presas políticas van a salir y Daniel Ortega y la Rosario Murillo también se van a ir. Y quienes vamos a regresar al país, nuestros hijos e hijas que decidan regresar al país que hemos tenido que salir y los que todavía están en Nicaragua, vamos a reconstruir una Nicaragua distinta. Por eso es tan importante que se recojan estos testimonios de niños y niñas porque esto no puede quedar impune. Preguntaba, ¿qué daño psicológico quedan? Mi hija me dice, tengo 10 años, pero solo tengo 8 de conocerte. Hubo dos años que me lo quitaron. El tiempo no se recupera. A mí me dieron la oportunidad de ver a Alejandra hasta el año y medio. Y vos te puedes imaginar, vos, Cindy, que te estás estrenando como mamá, las facciones de tu hijo o hija, vos se las estás viendo diario. O sea, para vos no cambian, pero para cuando Tamara la vi a 14 meses después a su hija, cuando yo la vi año y medio después, yo la hago diferente. Le hago diferente los dientes, le dejo diferente el rostro, le dejo diferente el cabello. Era como que yo dejé una niña de 7 años y la niña no quiere hablar de estas cosas. O sea, se niega. Para ella, ella bloqueó todo tipo de información que le recuerde lo que nosotros como familia vivimos. Ese es un impacto fuerte. ¿Cuál sería tu mensaje para los familiares de los presos políticos que están en este momento con esos niños y con esas niñas acompañándoles en este momento difícil? El consejo para los abuelos, para los hermanos de estos menores de edad, que les den más amor, que estén más juntos, que los escuchen, que les pregunten. Porque fue también doloroso ver que hay adolescentes ahí caídos en las drogas, porque a sus papás se los llevaron. Y yo digo, el entorno, la gente que los quiere, los vecinos, la gente que conocen de ellos, pueden ayudar, pueden ayudar a llevarle un regalito. Ahora estas familias están amenazadas, no pueden dar la identidad por temor a que ellos también se los lleven presos. El relato del papá y la mamá de las dos niñitas que presentan, primero se lo llevan a él, ella llega a preguntar y también la dejan presa. O sea, eso te indica el grado de crueldad que están cometiendo contra esta familia de estos presos políticos que al menos en nuestra época permitían que se hablara, que dieran la cara, que se identificaran, mientras que las denuncias que se tienen que hacer ahora son clandestinas, anónimas, ocultando la identidad por temor a que les pase también que se los lleven presos. Alexandra, el informe menciona que hay una obligación del Estado para con estos niños de que sean consultados o que se tomen cuenta cómo les va a afectar el encarcelamiento de sus padres. Yo creo que esto sería un caso de un encarcelamiento, digamos, un reo común o reo político, ¿no? ¿Qué exactamente es lo que el Estado debería hacer y no está haciendo en este caso? ¿Y cuál es en ese sentido la demanda o las recomendaciones que ustedes plantean en ese informe? Bueno, en principio, ¿qué es lo que debería hacer? Es respetar el debido proceso. O sea, sabemos que todos los procesos a los que están sometidas las personas presas políticas están viciadas y hay una instrumentalización del sistema de justicia para que estas personas permanezcan en cárcel. Por otro lado, la mayoría están siendo recluidos últimamente o trasladados a celdas de castigo o de máxima seguridad, de tal manera que la posibilidad de relacionamiento de los niños y las niñas con sus progenitores se ve cada vez más reducida. Las visitas deberían de ser incluso para los adultos, no solo para los niños superiores a una hora, pero ahí también vemos a los niños que viajan en muchos de los más del 56, pues el 56.76% tienen que viajar al menos 110 kilómetros para poder realizar una visita y una vez llegando a los sistemas penitenciarios tienen que esperar larga hora bajo el sol para poder ingresar al sistema penitenciario. Muchos han reportado incluso requisa abusiva, hasta tocamientos en contra de la niñez cada vez vemos una niña mucho más desprotegida, una adolescencia mucho más desprotegida en un contexto con mayor terror infundado, no solo en la niñez, como te decía, la violencia vivida, el miedo de ver a los policías, en muchos casos reportan que hasta se orinan cuando ven a los policías y todo. Vemos un terror a la denuncia por todo lo que significa. Y a esto que decía Miguel, es cierto, pues hay que alentar a la comunidad, pero también hay que entender el terror que se infunde incluso entre los mismos vecinos de que los vinculen y que esto les conlleve pues a una detención. ¿Qué le pedimos al Estado? Esto que te digo, protección para la niñez, condiciones mínimas, por lo menos, mientras no sean liberadas las personas presas políticas, condiciones mínimas para la visita. Las personas presas políticas tienen derecho a tener una llamada telefónica. Cuando hablamos de los precios políticos y de la afectación familiar, estamos en un contexto, en un país con una economía muy desgastada, con ingresos que no logran alcanzar el precio de la canasta básica, y a eso le suma un segundo hogar, porque tener una persona presa en cárcel significa casi que sostener un segundo hogar para una familia que ni siquiera puede llegar a sostener una sola. Entonces, hay toda una afectación que no se está visibilizando, que apenas esta muestra es tan chiquita en comparación a lo que se ha dado a través de la historia de estos seis años de represión. Hay, han pasado más de 2.000 personas por cárcel. ¿Cuántos niños? No se está viendo esta realidad. Entonces, hay que realmente alzar la voz por ellos, por ellas, por la adolescencia y por el derecho que tienen a crecer en un país en paz, en un país que les proteja sus derechos. Tamara, como escarcelada política y madre de una niña que también ha sido víctima de las violaciones a sus derechos, ¿cuál es tu llamado a la comunidad internacional? Bueno, primero, políticas públicas dirigidas a los países de acogida de los niños que se ven obligados a migrar. Que no suceda como ha sucedido con algunos de incluso compañeros de los 222 que han sido detenidos, los niños, porque cruzan la frontera con la familia huyendo y bueno, y son detenidos en cárceles acá. Sabemos dónde están migrando los familiares de presos y presas políticas. Hay datos, Estados Unidos, España, Costa Rica, el que puedan existir también políticas dirigidas a la infancia para la integración en la escuela, para atención psicológica y ayuda psicosocial, es clave. Y lo otro es, yo creo que es sumamente importante que las familias, al menos fue en mi caso, y yo agradezco infinitamente la solidaridad recibida para con mi familia y mi hija, las dos navidades que pasé sin mi hija, regalitos de gente desconocida que simplemente aparecían en la puerta. Todos esos gestos son cosas que no nos ponen en riesgo y que hacen sentir a esos niños y a esas niñas parte de esa comunidad para que se dejen de sentir parias. El hecho de hablar con la verdad ayuda mucho. Es decir, que nuestros hijos o las hijas de las presas y los presos políticos, claro, dorando la píldora, porque hay edades para decir las cosas y maneras para decirlas, hay darle un valor a lo que esos padres y esas madres están sacrificando, no porque quieran hacerse el harakiri, sino porque queremos un país mejor para ellos y para ellas. Por eso están presos sus papás y sus mamás, porque han alzado sus voces. Miguel, ¿cuál es tu demanda para la comunidad internacional por la situación de quienes todavía están presos y presas por motivos políticos y cuyos hijos e hijas están sufriendo en este momento? Pues la comunidad internacional le está quedando mal a todo el país, no solamente a los niños de los presos políticos. Y yo la verdad es que no tengo como muchas esperanzas sobre lo que pueda ser. Yo más que demandarle a la comunidad internacional, quiero demandarle al entorno de estos niños, porque ya es suficiente sufrimiento que tienen ver a sus padres, que hay una dictadura encima de ellos que se los ha arrebatado, para que vayan a sus clases y encuentren a sus compañeros y hasta a sus profesores, pues afectándolos más de lo que ya tienen. Hay gente que a cada rato aparece en las redes sociales diciendo ¿y qué están haciendo por los presos políticos? Yo siempre le pregunto ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué estamos haciendo todos por los presos políticos, por estos niños? ¿Se puede, no? ¿Se puede ayudar desde aquí? ¿Se puede? Y te digo porque hay con personas en las cuales se está colaborando, obviamente son informaciones que no se pueden decir, pero se puede llegar, se le puede llegar. Eso que decía Tamara, un regalito. A mí me da, leyendo esto del informe, si hay algo que me dejó molesto es los compañeros y en su colegio recibiendo bullying, recibiendo ofensas, ya es suficiente. Y gracias a Dios a mi hija no le tocó, o sea, vivió otro ambiente que le ayudó. Y ojalá pues la gente que conoce a los presos políticos y que saben sus historias, es una barbaridad que empiecen a decirle que sus padres y sus mamás están presos por criminales, son gente buena, son buenos hijos de Nicaragua y que están luchando, incluso están sufriendo por gente que en estos momentos ni comprende el valor que tiene el sacrificio que está haciendo cada uno de ellos. Y yo lo que digo es hacer un llamado al entorno, a los vecinos, a los compañeros de clase, a los profesores, atiéndalos. Me preguntaste qué decirle a las autoridades. No sé si ustedes se acuerdan que cuando nosotros nos liberaron y veníamos en el avión y ya nos encontramos aquí con la noticia que nos quitan la ciudadanía y que Rosario Murillo y Daniel Ortega y su aparato mafioso da una conferencia de prensa y jamás se me va a olvidar que Rosario Murillo dijo saludamos, miren el cinismo, saludamos a los hijos de estas personas que van en ese avión y que los manipularon. O sea, ella vive perdida, no, vive en otra realidad. Cree de que hasta un volado le están haciendo a los niños a desapartarlo de sus padres. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Ahí está la grabación. Le mandó saludos a nuestros hijos que se quedaban allá, que le habían arrematado a sus padres, que nos estaban echando del país y todavía se atreve. Que es caro, ¿no? Con el cinismo saludar a nuestros hijos. Pero bueno, no tiene corazón a estas alturas.